¿Qué es la fecha FIFA? Que es la convocatoria por parte de los Reggae Boys y bueno, manda todo el combo, trae todo el combo, aparte de que van a estrenar un nuevo técnico, la selección de Jamaica amigos es un equipo incómodo, incómodo, más allá de que es un equipo un tanto inestable, ¿por qué digo esto? Porque tiene un gran equipo, tienen grandes futbolistas, pero a nivel colectivo es donde queda de ver este equipo. En la colectividad es el mayor problema que tiene este conjunto de Jamaica. Pero jugador por jugador tienen muy buenos futbolistas, línea por línea tiene grandes jugadores, que bueno, cinco de ellos están en la Premier League. Y Honduras amigos, si no me equivoco, no le ganamos a Jamaica desde el 2013. Desde el 2013, en las oportunidades que hemos tenido de enfrentarnos a Jamaica, no le hemos podido ganar. Tuvimos oportunidades la edición pasada de esta Liga de Naciones, pero perdimos por la mínima visitando Kingston en un partido donde tuvimos demasiadas oportunidades, pero no supimos aprovechar y al final Jamaica nos terminó ganando, aunque sea por un gol. Dolió mucho esa derrota, pero al final pudimos clasificar. Ahora se viene un partido donde Honduras tiene que imponerse, tiene que imponerse sí o sí. Pero bueno, veamos quiénes son esos convocados que ha presentado el nuevo seleccionador, ex Manchester United, Steve McLaren. Y bueno amigos, aquí pueden observar en pantalla todos los convocados por parte de esta selección de Jamaica para sus duelos ante Cuba y Honduras, que será el más importante y uno de los duelos más interesantes en esta fase de grupos que tendrá esta Liga de Naciones. Empecemos por los porteros, que ya sabemos que Andrew Brake es el mejor portero que tiene Jamaica. El guardameta del Philadelphia Union es un especialista en penales, es un arquero muy espigado y tiene una gran calidad, una gran capacidad y es muy difícil poder hacerle goles a este guardameta. También está Konya Boyce y Clark White, jugadores que militan, uno de ellos, en la USL de Estados Unidos y en la segunda de Inglaterra. En cuanto a la defensa, amigos, es otro punto a considerar, porque son jugadores espigados, con un físico envidiable para la mayoría, un físico de los jugadores caribeños. Y también, amigos, son un juego aéreo tremendo el que tiene este equipo. Así que Honduras tiene que tener mucho cuidado por los laterales, que son muy rápidos y porque sus centrales son muy fuertes y también son rápidos. Es el físico jamaiquino, amigos. Ya sabemos que son jugadores, son unos atletas, son unos tremendos atletas. Y bueno, ¿quiénes están? Empezando por Dexter Lemby, quizá, de Wolverhampton, de la Premier League, uno de los mejores defensores de este Wolverhampton y uno de los mejores que tiene Jamaica, evidentemente. Dishon Bernard, jugador que milita en la segunda división de Inglaterra. Greg Leite, de Luxford United, también de la segunda de Inglaterra. La mayoría de los jugadores de Jamaica militan en este tipo de ligas, ligas inglesas, ya sea segunda, tercera y la Premier League, evidentemente. Está Damian Lowy, otro de los defensores buenos que tiene esta selección. Este se marchó a Arabia Saudita, dejó la MLS por jugar en el fútbol árabe. También está Michael Hector, Richard Keane, Amary Bell, de Luton Town, de la segunda división de Inglaterra. El Lathie Baudier, que también juega en la segunda con el Coventry City. Y también Ethan Pinnock, jugador del Brentford, que para mí es el mejor defensor que tiene esta selección en Jamaica. Y uno de los mejores en el fútbol inglés, sin duda alguna. Y uno de los destacados en el fútbol inglés, Pinnock, amigos, es un gran defensor. El juego aéreo lo maneja a la perfección, sabe salir, es rápido, es fuerte, es espigado. Entonces Honduras, más que todo el Choco Lozano, porque el técnico juega solamente con un delantero, tendrá muchísimo trabajo enfrentando a estos centrales. Esta es la línea, estos son los defensores que convocó el técnico McLaren para este partido ante Honduras. En cuanto al medio campo, amigos, creo que aquí hay una situación que a mí me llama mucho al respecto. ¿Por qué? Porque son muy, pero muy pocos volantes y mediocampistas que llama este equipo. Solo vean la cantidad de defensores. Hay más defensores que mediocampistas. Y para una selección que se caracteriza por su velocidad, una selección que se caracteriza por esas individualidades. Y una selección, amigos, que carece de colectividad, debería apostar un poco más por buscar jugadores en el medio campo. Quitándole unos dos jugadores de la defensa, creo que no tendría tanto problema. Y añadirle dos mediocampistas más, por el hecho de que, insisto, la colectividad es muy importante para este tipo de equipos. No puedes apostar solamente por jugar a la velocidad, por jugar al uno contra uno, aprovechar los espacios. No siempre te van a salir ese tipo de jugadas. Y cuando te enfrentas a otros equipos fuertes, como ser los sudamericanos, como pasó en la Copa América, te llevas una sorpresa y terminas sufriendo. Por eso, porque esos equipos juegan sistemáticamente. Y pueden anularte ese juego individual que tienen estos jugadores de Jamaica. Si no tienen colectividad, siempre van a buscar la misma dinámica. Vamos a ver cómo se comportan ahora con el técnico Steve McLaren, que se supone que le va a dar otra dinámica a esta selección de Jamaica. Y bueno, en cuanto a los mediocampistas, amigos, está Casey Palmer del Hull City FC de Inglaterra. Karun Anderson del Charlong Athletic. Bobby Reed, que para mí es uno de los mejores. Qué calidad la de Bobby Reed. Qué calidad la de este futbolista. Fue en el Leicester City de la Premier League, recientemente ascendido. Vuelve a lo que es la Premier. Bobby Reed, amigos, presten la atención, es un jugadorazo. Y Honduras, menos la volanteada, los contenciones tienen que estar muy, pero muy pendientes de los movimientos de este jugador. Porque aparece por todas partes. Tiene una gran técnica y una gran visión de juego. También está John Russell y Adrian Reed. Estos son todos los mediocampistas con los que cuenta esta selección de Jamaica. Y en cuanto a los delanteros, aquí es donde está el problema. Aquí es donde vamos a tener que tener mucha solidez. Honduras tiene que tener mucha solidez. ¿Por qué digo esto? Llamar Nicholson, amigos, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Es un jugador que no le puedes permitir ni un tan solo espacio. Mucho menos a jugadores como Norman Campbell, que milita en el Rangers de Escocia. También está Michael Antonio. Este no ocupa presentación. Es un futbolista icónico para esta selección de Jamaica y uno de los mejores. Se ha mantenido por muchos años en el West Ham United de la Premier League. Todavía se mantiene vigente. Y es uno de los jugadores más peligrosos que tiene esta selección de Jamaica. Está Demarai Gray, que fue el que nos anotó ese gol cuando perdimos en Kingston, en esa Liga de Naciones. Creo que ya vimos la calidad que tiene Demarai Gray. Desafortunadamente salió del Everton de la Premier League por marcharse a Arabia Saudita. Porque, claro, le ofrecieron una gran cantidad de dinero. Pero es un jugador, amigos, que tiene la capacidad para sobresalir en la Premier. Ya lo estaba haciendo. Y vimos que tiene una calidad tremenda. Es un jugador rápido. Tiene una gran técnica. El uno contra uno es difícil quitarle la pelota. Es difícil detener a este futbolista. Es muy rápido, amigos. Y en un cambio de velocidad, en un uno contra uno, te va a ganar fácilmente. Duras tiene que tener mucha, pero mucha precaución con estos jugadores, con estos extremos que tiene esa selección de Jamaica. Está también Cajim Dixon, del Charlon Athletic de Inglaterra. Y el regreso más esperado por los jamaiquinos, que es Leon Bailey. El jugador del Aston Villa de Inglaterra. Uno de los mejores futbolistas que tiene la CONCACAF. O si no, podríamos decir incluso más destacado. Gol, asistencia, calidad. Técnica. ¿Qué no tiene Leon Bailey, amigos? ¿Qué no tiene? Es la gran estrella de esta selección de Jamaica. Y es uno de los mejores jugadores que tiene el Aston Villa del Divo Martínez. Es un pedazo de crack, amigos. Así que, con el regreso de Leon Bailey, este equipo luce más imponente, más fuerte. Y tiene que tener mucha, pero mucha solidez defensiva. Concentración al máximo, Honduras. Para evitar que estos grandes futbolistas que tiene esta selección jamaiquina en ataque, nos haga daño. Insisto, la colectividad no es el fuerte de ellos. Pero sí, el uno contra uno. Sí, el buscar los espacios. Y buscar el uno contra uno, porque es ahí donde sobresalen. Así que, Honduras tiene un trabajo enorme. Aparte que se viene un nuevo técnico que no se sabe cómo maneja las selecciones. Entonces, vamos a estar pendientes qué va a suceder en este partido. Sin duda, alguno de los mejores compromisos que habrá en lo que es esta Liga de Naciones. Honduras-Jamaica. Y lo mejor de todo es que vamos a jugar en el Chalatuclés. Esperamos que Honduras haga valer la localía. Y gane esos dos partidos, que no son fáciles. Pero esos puntos tiene que asegurarlos por este formato. Donde no podés perder oportunidades. Tienes que sacar los puntos sí o sí para encaminar la clasificación a cuartos de final. Un gran equipo. También se mencionó el hecho de que podía estar Mason Greenwood. Jugador que salió de las inferiores del Manchester United. Pues se informó recientemente que Greenwood ya está en proceso de nacionalizarse. Lo que es jamaiquino ya para poder representar a esta selección. Un jugador peligroso, amigos. Los peligrosísimos ahora milita en el Olympique de Marsella. Pero parece que este es un proceso que va a tardar. No me imagino que pronto el jugador esté ya disputando partidos con Jamaica. Vamos a tener que esperar meses. Pero por ahora no formará parte de esta selección. Y estos son todos los convocados, amigos. Un equipo rápido, técnico, que desborda mucho. Que apuesta demasiado al uno contra uno. Apuesta demasiado a la velocidad. Entonces Honduras tiene que evitar darle la menor cantidad de espacio posible. Porque con un mínimo espacio tienen la capacidad de sobrepasar toda la línea defensiva de Honduras. Y nadie los va a parar. Nadie los va a parar. Vamos a ver cómo se para el técnico Reinaldo Rueda. Que varios de sus figuras vienen sin ritmo suficiente. Entonces estaremos pendientes. Qué va a pasar con la selección de Honduras en este partido. Que para mí va a ser más difícil. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Qué les parece esta convocatoria? ¿Intimida esta selección de Jamaica? Claro que sí. Intimida y bastante. Vamos a ver si Honduras mantiene esa solidez y saca esos tres puntos. ¿Qué opinan?